hoy les traigo un vídeo íntimo y sencillo fuimos de campamento con jp y con todos sus compañeros del colegio el lugar se llama balneario las palmeras y se encuentra en la ciudad de nueva colombia cerca de san bernardino y a poco más de una hora de asunción bueno muchas ideas muchas ideas comenzó acá el campamento y está espectacular realmente los papás con los niños todos juntos y hay una muy buena organización me encanta esa es la pila que quería encontrar en el primer campamento fuerte los aplausos y y y y y y y y y ¡Vamos a ver! ¡Oh, 45 tenemos puntos! Sí, Azul está ganando. ¿Qué tal la punta de Azul? Bueno, llegó la hora de armar la carpa. Es una carpa para té, según lo que dicen. Pero dos entramos bien. Bueno, genial. Vamos a ver qué tal esta armada de carpa. Díganme si no soy guapito, 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 guapito. Acabo de armar mi primera carpa en mi vida, solo. ¿Verdad? Y me ayudó también un ratito. Es una cosa que voy a dejar de bajar ahí. Pero, espectacular, súper bien, súper fácil. La carpa Coleman para tres personas totalmente, no sé, facilísimo. Facilísimo. Bueno, fíjense, colchón inflable, esta carpa Coleman. Y compré también esto. Este es un inflador que se conecta directamente a... Ahí en los 12 voltios. Y es espectacular. Está hecho especial para poder inflar este colchón. Y obviamente sirve también para otras cosas. Así que, súper recomendado. Bueno, llegó el momento de la exploración en el arroyo. Un arroyo muy lindo, pero súper, súper playito. Que está genial. Entre árboles, está muy bueno. Y el agua fresquísima. Esta experiencia de ir en campamento en grupo con los chicos realmente fue maravillosa. Todo el día tuvieron actividades de todo tipo. Y a la noche un fogón en donde, bueno, cante un poquito también. Comienza el senderismo aquí. Todos los papás con los niños, con su linterna. Esto va a estar muy divertido. Vamos a dormir, a dormir, a dormir. Buen día, Jota. Buen día. Está amaneciendo. Buen día, subí a la ciudad de Metrópolis. Sí, salgo de Metrópolis. Sí, porque... A vos un sublamón, ¿cierto? Así. Y tengo mi pintada. Sí, así mismo. Qué lindo día. Qué lindo día. Sí, qué lindo día. El campamento termina con una misa en la que asistieron los niños con sus papás. Y luego un asado espectacular como debe ser. No. 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 ¡Suscríbete al canal!